La industria de la construcción avanza rápidamente de la mano de la innovación y las nuevas tecnologías. Conocer cada uno de estos desarrollos resulta clave para generar los cambios que necesita el sector. Pero, ¿dónde encontrar todo este contenido? La Corporación de Desarrollo Tecnológico CDT de la Cámara Chilena de la Construcción presenta la primera Plataforma de Gestión del Conocimiento de la Construcción. Se trata de un sitio que busca nutrir a la industria con una amplia y completa variedad de contenido técnico a partir de la gestión de los propios intereses del usuario. Registra tus datos, crea tu perfil y selecciona tus temas de interés. Hemos seleccionado 24 temáticas que categorizan todo el contenido de la plataforma. Una vez registrado, podrás administrar diversas funciones de la plataforma. La principal de ellas es gestionar tus temas de interés, con lo que podrás revisar contenido relacionado a tus intereses en el home del sitio. Gestiona tu perfil. Allí podrás publicar tu información de contacto, revisar tu historial de navegación, tus artículos guardados, tus comentarios, así como cursos y eventos agendados o también participar de las diversas comunidades del sitio. Interactúa directamente con otros usuarios en la sección Comunidades. Crea o participa de foros de discusión, suscríbete y recibe notificaciones de cómo se desarrollan los debates. Nuestra plataforma cuenta con una permanente actualización de contenidos. Para facilitar el acceso a ellos, cuenta con un buscador a través del cual podrá generar búsquedas simples o avanzadas, por rango de fecha, temas de interés o tipo de contenido. En cerca de 30 años, la Corporación de Desarrollo Tecnológico ha editado más de 130 publicaciones técnicas. Consulta y descarga de forma gratuita toda la documentación generada por CET en su biblioteca técnica. Para entregar el mejor contenido al sector, la Plataforma de Gestión del Conocimiento cuenta con una serie de colaboradores, instituciones y profesionales destacados de la industria que comparten contenidos relacionados a sus diversos campos de acción. Revisa su perfil, accede a sus datos de contacto y a todas sus publicaciones. Ingresa ya a www.cdt.cl Regístrate y navega por la Plataforma de Gestión del Conocimiento de la Construcción, el punto de encuentro de nuestra industria.